hola qué tal estáis caliopeños vamos con otro vídeo más de novedades de mercadona si sois nuevos ya habéis pasado por primera vez mi nombre es raquel y bueno os invito a que os suscribáis al canal a que activéis la campanita y paséis por la cajita información tenéis mis redes sociales y un grupo de telegram donde os informo gratuitamente de envío de muestras y de sorteos y si ya sois caliopeños vamos a pasar un ratito más juntos y muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla este va a ser bueno primero una parte en la que os muestro las últimas que han salido de alimentación y luego al final del vídeo quedaos porque os hago un avance de las que van a salir del 15 al 21 de agosto en cuanto a perfumería vamos a empezar como os digo por la parte de alimentación tenemos productos de temporada o novedades esta sidra asturiana el mayo el botellín de 250 mililitros a 55 céntimos el vino tinto merlot mar de uvas la botella de 750 mililitros a 2,40 también tenemos la manzana tipo crimson la pieza a 60 céntimos que son unos 250 gramos el kilo está 2,39 en la imagen siguiente tenemos la pera hercolina la pieza a 23 céntimos es decir el kilo está a 2,59 cada pieza son unos 90 gramos pasamos a la imagen siguiente tenemos este producto muy típico del verano el salpicón de marisco de hacendado bandeja de 325 gramos y cuesta 3,95 es un producto ya listo para consumir en la imagen siguiente un producto nuevo también el muslo de pato troceado vienen 600 gramos en la bandeja yo este no lo he visto anteriormente en mi mercadona no sé si en el vuestro habéis visto pato anteriormente salvo en navidades yo no lo he visto bueno pues esta bandeja de muslo de pato troceado con 600 gramos cuesta 6,30 es decir el kilo está a 10,50 y luego tenemos el pato entero tiene un kilo y medio aproximadamente y cuesta 13,43 es decir el kilo está a 8,95 está un poco más barato el kilo de pato entero que el muslo de pato troceado pasamos a las avellanas naturales de hacendado que vienen 200 gramos y cuesta 2,65 este producto le teníamos pero le han renovado en cuanto a los envases también han mejorado la calidad de las ciruelas desecadas sin hueso de hacendado vienen 250 gramos y cuesta 1,95 otro producto que tenemos nuevo en mercadona estos días es el bifidus cremoso con coco es probiótico contiene probióticos y sin gluten viene en pack de 4 y cuesta 1,10 en la imagen siguiente vemos el queso tierno de cabra de hacendado la pieza viene en 350 gramos aproximadamente y cuesta 3,97 es decir el kilo estaría 11,35 vamos con otro producto que han renovado y mejorado en cuanto a lo que es en sí la calidad del producto como el envase tenemos este sirope de chocolate de la marca hacendado 300 gramos 1,60 es sin gluten y bueno han cambiado como os digo tanto el producto en sí no el contenido como el envase antes era un bote más estrechito otro envase que han cambiado es el de la mostaza clásica hacendado 388 gramos 1,25 y luego tenemos este producto que también es novedad el azúcar glass de la marca sidul vienen 250 gramos es especial para repostería y cuesta 1,40 en la imagen siguiente tenemos garbanzos a la jardinera de hacendado que en muchas zonas también han cambiado el envase es sin gluten vienen 420 gramos y cuesta 90 céntimos un producto que tenemos también que han mejorado y renovado es este molinillo de mix de pimientas el bote son 50 gramos también de la marca hacendado y cuesta 1,65 en la imagen siguiente este producto es novedad tenemos un chocolate sin lactosa es de la marca hacendado vienen 100 gramos en la tableta es sin gluten además de ser sin lactosa y la tableta de 100 gramos cuesta 1,85 vamos a la imagen siguiente y tenemos esta mermelada de higo de la marca hacendado yo esta no la he visto tampoco mi mercadona no sé si en el vuestro estaba pero en el mío es novedad vienen 340 gramos y cuesta 1,95 el envase en la imagen siguiente este producto estaba en algunas zonas pero lo han ampliado a más la crema catalana de hacendado el pack de 4 a 2,05 es producto además sin gluten vamos a la imagen siguiente y tenemos un producto que han sacado nuevo también recientemente que es una bebida de leche más fruta y es sabor melón y sandía como veis también muy veraniego de la marca hacendado vienen en pack de 6 mini bricks cada mini brick tiene 200 mililitros y cuesta 1,40 en la imagen siguiente tenemos mejillones en escabeche que bueno pues de esta marca de hacendado han renovado también lo que es la caja el envase han cambiado de distribuidor vienen tamaño grande son 6 8 piezas son 69 gramos de peso escurrido y cuesta 4,50 es producto sin gluten luego tenemos estos caramelos sabor eucalipto y mentol que ya los teníamos pero los han mejorado también paquete de 150 gramos también de la marca hacendado 1 euro son productos sin gluten y vamos a pasar ahora sí al avance de novedades de la sección de perfumería de mercadona que va a estar del 15 al 21 de agosto os lo he puesto así porque en realidad bueno pues salen un par de cosas no sale gran cosa si me entero de alguna otra cosita más ya sabéis que os hago también pues otro vídeo otro pequeño vídeo pero sólo salen dos cosas una el día 16 que es martes ya sabéis que el 15 es festivo en casi toda españa bueno pues a partir del 16 martes tenemos un gel de manos desinfectante o higienizante para niños infantil que ya tuvimos en otras ocasiones con el dibujo de pues de un animalito o de un cohete bueno pues en este caso sale con la imagen de un koala va a costar 1,75 y contiene 50 mililitros este tipo de geles para los peques de la casa viene muy bien porque viene con un tapón de clip y bueno pues viene además con el dibujito en este caso el koala os estaré poniendo aquí una imagen similar y viene con una especie como de asa que podemos introducir pues en la mochila colgar del abrigo bueno pues podemos ponerlo para que lo lleven cómodamente los peques actualmente teníamos uno de cohete y ahora sale el de koala y el otro producto o mejor dicho los otros productos que salen son una nueva colección de neceseres de vuelta al cole que son de los tamaños pequeños de 4,50 y bueno pues no tengo imágenes pero sé que salen cuatro modelos son tipo estuche de estos rectangulares el año pasado también salieron algunos entonces bueno avanzaros que a partir del día 18 que es el jueves van a salir esos cuatro neceseres pues que llaman vuelta al cole y que la verdad es que se pueden utilizar de estuche o pues casi como de neceser para que lleven pues cualquier cosita a las actividades extraescolares al cole etcétera bueno pues en cuanto sepa más cositas ya sabéis que os cuento por aquí en el canal os mando un besote muy grande y os veo en el siguiente vídeo chao